Puedes meditar en cualquier parte, en cualquier momento, aunque sea tres segundos, dos segundos, mientras caminas, mientras tomas un café, mientras tienes una reunión, puedes meditar. Muchas personas tienen este pequeño malentendido acerca de lo que es la meditación. ¿Creen que la meditación es pensar en nada, estar concentrados? Demasiada presión. No podemos bloquear el pensamiento y la emoción. De hecho, necesitamos al pensamiento y a la emoción. Así que, ya sea que escuches o no, a tu mente de mono es el problema. A lo que llamo mente de mono es, la mente está siempre hablando. La mente de mono te está dando opinión. Que le hagas caso a la opinión o no, depende de ti. A través de la meditación, lo que hacemos es volvernos amigos de la mente de mono. Pero, ¿cómo hacernos amigos? Con solo darle banana no funciona. El método correcto es, tienes que darle trabajo a la mente de mono. ¿Cómo darle trabajo a la mente de mono? El entrenamiento más simple de meditación es, dejar tu atención en la respiración. Así que le pides a la mente de mono, hola, fíjate en la respiración. Y la mente de mono te dice, oh, sí, buena idea. Te haces consciente de la respiración. Como entra, exhalar, inhalar. Hay un montón de pensamiento que viene del fondo. No importa, no hay problema. Siempre y cuando mantengas tu atención en la respiración, todo está bien. No necesitas demasiada concentración. Simplemente tener tu conciencia en la respiración. Como entra, como entra, como sale. Inhalar. Aún. Dos respiraciones. Una respiración. Así que puedes meditar en cualquier parte, en cualquier momento. .